Porque así es mi gente, ya lo veo muy difícil que vuelva a vivir independiente. A ti, que eres mujer, tu esposo te engaña, imagínate a mí. Y pues he tenido asuntos familiares muy personales, he tomado la decisión en conjunto con mi hermano, porque también hay cosas de mi hermano ahí. No dejarlas abandonadas, porque yo sé que mucha gente me extraña, sé que mucha gente me ve. Porque ustedes saben la D de la vida cuan es. Uno se tiene que casar, mi hermano lo tiene que hacer en la Bafa a los 30, mi hermana también la casi llega a los 30, yo también la casi llego a los 30. Por muchas situaciones que están pasando, mi gente, y pues creo que este no es el momento para... Hola, ¿qué tal? Mi gente hermosa, ¿cómo están? Oigan, ha pasado bastante tiempo, es la última vez que les grabé, aproximadamente como unas dos semanas. Ya no me salí a grabar de verdad, porque ya no tengo cosas que hacer, ya no tengo cosas importantes que grabar, y pues he tenido asuntos familiares muy personales que están al pendiente, y por eso también me he detallado un poco de YouTube. Y pues mi gente, hoy les estoy grabando, porque hoy tengo cosas que hacer, como les he dicho, yo voy a grabar cuando tenga cosas que hacer, si no tengo nada que hacer, no voy a grabar. Y hoy es sabadito, fin de semana, sábado 20 de enero, y la última vez que grabé fue el 3 de enero, así que tiene como dos semanas que no grabo, aproximadamente, y pues hoy les voy a grabar, mi gente. Hoy sí voy a grabar, y voy a grabar, pues lo que haga, lo que tenga que hacer. Oigan, han pasado bastantes cosas en mi vida, cosas que no les he comentado y que les quiero comentar, porque ustedes saben, yo comento cosas, pues, de mi vida, porque, pues, de eso se tratan mis videos, mi gente, comentan cosas de mi vida. No les había dicho, lo que va a pasar es que yo voy a sacar todas mis cosas de storage. Como ustedes saben, yo en storage tengo todos mis muebles de, pues, del apartamento, todo lo que yo con mucho esfuerzo compré, con mucho esfuerzo y sacrificio, llevo dando dinero, me hice de mis cosas, de mi cocina, de mi, bueno, de mi comedor, mi sala, mi decámara y todo. Entonces, he tomado la decisión, en conjunto con mi hermano, porque también hay cosas de mi hermano ahí, de sacar las cosas de storage y traerlas para la casa de mis papás. Entonces, porque en el storage, pues, uno está pagando al mes. O sea, es dinero perdido. Tú en un año vas a perder dos mil dólares, porque, pues, te cobran al mes y no quiero decir cuánto me cobran, pero sí me cobran bastantito. Entonces, es dinero, gente. Dinero tirado a la basura, los muebles van a estar mucho tiempo ahí, porque en verdad, uno dispone y Dios propone, o cómo es, uno propone y Dios dispone. Creo así se dice dicho. Dicho, mandicho, o dicho, bien dicho, no sé. Y, pues, sí. Entonces, los muebles, pues, van a estar mucho tiempo ahí, se van a echar a perder a Gamejón. Entonces, he tomado la decisión de traerme los muebles a la casa de mis papás. Ya me traje una parte de los muebles, otra parte, aún no me la traigo, como es mi comedón, como es mi sala. Eso todavía no me lo traigo, mis sofás, esto aún no me los traigo, pero sí me traje una parte de mi cama, aunque todavía me falta la otra parte. Y, pues, lo voy a poner aquí en mi cuarto, mi gente. Esta decámara que yo tengo aquí, como ustedes recuerdan, esta decámara que yo me llevé hace dos años, tres años, cuando me fui a vivir sola, pues, es mi decámara que yo compré aquí en la casa de mis papás. Me la llevé, la regresé porque compré la nueva y voy a traerme la nueva que compré, que no tiene ni un año de uso. Y la voy a poner aquí en mi cuarto. Esta decámara que tengo aquí, mi gente, se la voy a dar a mi hermana para que ella la ponga en su cuarto. Ella tiene una cama, pero no tiene una decámara completa. Y, como ustedes saben, esta decámara, miren, tiene tocado un S. Y disculpen la tirazón, porque, pues, como dave dopa y no he organizado ni nada, porque, pues, tenía pensado hacer eso. Traerme los muebles hoy mismo de mi cuarto, entregaré la decámara a mi hermana y yo ponerme a organizar el cuarto, ponerme a organizar, pues, ponerme mi decámara nueva, entregaré esta a mi hermana y, pues, de todos modos, ¿para qué organizo? Y voy a sacar la ropa de los cajones. Y, pues, sí, mi gente, es lo que estamos haciendo. Nos vamos a tirar todas las cosas del storage a la casa de mis papás. Y, pues, hoy voy a comenzar, les voy a grabar lo que voy a hacer hoy aquí en la casa. Hoy voy a sacar todos estos muebles, como este tocador lo voy a sacar, la decámara, los budos, los muebles de las mesitas de noche también los voy a sacar. Se la voy a entregar a mi hermana y voy a poner, pues, mi decámara nueva aquí. Así que hoy va a ser un día de mucho, mucho trabajo en el hogar, mucho movedero, mucha organización, mucho de todo, mi gente. Y, pues, aunque no crean, me siento cansado de trabajo, porque, pues, sí, sí me han dado una... Sí, he tenido una chinga de trabajo, sí me he cansado bastante. Y, pues, ahorita cargando muebles me cansé otra vez. Y ahorita sacando muebles, metiendo muebles, organizando ropa, limpiando y todo eso, pues, me voy a cansar más. Y, pues, sí, mi gente, les voy a grabar aquí, yo qué voy a hacer. Y, pues, ahorita seguimos echando chisme. A ver cómo se ve, cómo se ve el cambio con esta de cámara a con la de cámara nueva que voy a poner, porque creo que sí va a cambiar bastante, porque la de cámara que compré es más moderna que esta. Esta, pues, mira, es así, no es moderna. Y, miren, pues, acá está el tocarón. Y, pues, pues, sí, mi gente, es lo que andaba haciendo. Y dije, voy a grabar para no dejarlas abandonadas, porque yo sé que mucha gente me extraña, sé que mucha gente me ve, y no quiero que se olviden de mí. Y, por eso, quiero seguir constantemente subiendo videos, porque si yo subí videos, se van a olvidar de mí. Y ya que no vuelvan a subir, ya no me van a ver, porque decían, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? ¿A poco no lo sigo? Por eso, mi gente, quiero subir videos cada semana, si se puede. Si no se puede, no, porque no siempre hay contenido para grabar, no siempre hay cosas importantes que hacen. Y ustedes saben, cuando yo vivía solo, tenía muchas cosas que grabar, muchas cosas que mostrar, muchas cosas que hacen. Y ahorita, ya no tengo nada que hacer. Pero sí, mi gente, vamos a comenzar con esto que, ay, Dios mío, me estresa, como no tiene una idea, me siento como, ay, no sé, estresado porque sé que me voy a cansar bastante, bastante. Ah, y también la semana pasada estuve bien enfermo de gripe. Si me escuchan a la voz así como un poco extraña, es porque estuve bien enfermo de la garganta, estuve bien engripado, y me puse muy mal con estas bajas temperaturas que llegaron, y me enfermé bastante, me enfermé. Y siento como que ahorita me quedo sin ti como donko, porque están practicando tanto. Y pues sí, mi gente, ahorita es de una y media. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 porque estos últimos meses ha estado bastante frío, como no se imaginan, y a mí no me gusta salir cuando hace frío porque tengo frío, se ve bien blanco, ahí está, a mí me gusta el tono de piel natural, así es como estoy, no más que a veces me veo bien blanco por la luz o porque te subo la luz en la cámara, porque si debajo de la luz en la cámara, si grabo aquí el cuarto se va bien bien oscuro y por eso les subo la luz, pero no es que sea un filtro, no es de que yo queda, déjame decir gran cosa, que es un diferente, no, bueno mi gente pues hasta hoy es todo lo que grabé, es todo lo que hice mañana no sé qué van a hacer, pero pues les voy a grabar lo que haga mañana, no sé si quitan este video y subíselos para que estén a pendiente de mí y todo lo que grabe entre la semana y sigo subiendo digo todo lo que grabe entre la semana de las cosas que vaya traiendo, juntar en un video y subirse los siguientes sábado, yo creo que sí que es lo que voy a hacer mejor, pero gracias mi gente de todo corazón puede estar aquí en este canal que es su canal, por apoyarme, pues están suscribiéndose al canal, comentando y dejándole manita arriba a todos los videos, gracias de todo corazón y nos vemos hasta el siguiente video mi gente, cuídense mucho ok y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Saben la vez pasada? ¿Cuándo fue? El sábado que vine aquí al storage. Vine y me vine sin las aves y me tuve que regresar a traer las aves y llego viniendo otra vez. Son unas vueltas que me di. Madre santísima. Voy a llevarme especialmente las cosas de la cama. Digo, las cosas de mi cuarto. Como los tocadores y las mesas de noche y el espejo. Nada más que toda la noche estuvo lo viendo. Y ahorita está algo frío. Algo frío. Algo bien. Cuidado, acostame el asiento este. Disculpen gente si no se ve. Miren, pues aquí ya casi no hay cosas. Nada más que ya el comedón compré. Ay, está bien oscuro. Déjenme, suban la luz. Miren, casi no hay cosas. Nada más que ya la sillas y el comedón. Y pues dos colchones de mi hermano. Dos sofases. Ese mueble. El espejo. Y dos... 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 Y el pino. O sea, ya no quedan muchas cosas. Y lo que me voy a llevar ahorita es esto. Y... El espejo a lo mejor. Porque el espejo lo ocupo para estarme viendo cuando me pongo cremas. Y pues sí, mi gente. Voy a sacar esto. Y tengo pensado llevarme esto. Esta semana. Ya hasta el fin de semana vengo por los colchones. Y los sillones que es lo que no cabe en mi camioneta. Pero sin el camioneta y mi papá sí. Si cabe. Creo. No lo sé. 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 Miren, hay espejo, no ocupo aquí, tengo que mover estas cosas para acá, para hacer aquí en el asiento más para enfrente para que quepa. Ay, me siento agitado. No ocupo, no me acordaba que tenía que estar aquí en el asiento acostado. Y esto, ahí está. Así, ahora sí cabe el espejo acá. Tenemos que hacer este asiento para enfrente. Es muy difícil, están grabando que están moviendo cosas, la verdad. Ya ponen algo abajo del espejo, pero es que tal si se... Ya ponen algo abajo del espejo, pero es que tal si se... se estrenan como esto. Pero es que creo que quedaría muy levantado el espejo y tengo miedo que llevarla a pasar algo. Y va a meter ese mueble. Pero está en medio de miedo que se vaya estrellando el espejo con el mueble. Ya mañana me llevo ese mueble. No, me llevo esa mesa, el mueble ese y el árbol. Entonces es que me voy a llevar mañana. Así que toda esta semana va a ser ya están grave y grave las mañanas. Cositas que me voy a estar llevando poco a poco para que ustedes vean. Es lo que tengo pensado primeramente Dios. ¿Saben qué pasa? Le va a meter la mesa, el árbol y ese mueble. Y así. ¿Por qué? Tenemos que tener... Debemos de tener el storage vacío para el día 30 de este mes. Ya que falta. Pues no me va a hacer este sábado. Y creo que el viernes es 30. Que rápido se fue el mes. Bien rápido que se fue mi gente. Ay, no está bien frío. Bueno, no está mucho frío, pero sí está frío. Pinche crimen. Qué bien man que haga frío. Pero sí, mi gente. Bueno, vámonos. Vámonos porque se nos hace tarde para el trabajo. Yo trabajo bien, dejo de aquí como unos 30 minutos y pues, dije voy a pasar ahorita alguna vez en la mañana. Acargan todas las cosas y ya de ahí me voy al trabajo. Aquí hay bastantes apartamentos. Miren, hasta el chumito. Aquí hay bastantes apartamentos aquí enfrente. Muy, muy buenos. Ay, mi gente. Ay, no, sí está frío. Ay, ya casi van hasta las 8. Y pues sí, mi gente. Nomás que ya graban esto que hice el día de hoy. Así que cómo voy a estar llevando las cosas poco a poco. Y creo que toda esta semana voy a estar grabando aquí en el mismo video para que esté todo junto y ya el siguiente sábado que venga por el último les grabo otra vez. A ver, aquí ya está muy alusado. Ay, miren, aquí llevo todas las cosas. Bueno, mi gente, gracias por acompañarme este lunes en esta mañanita y nos vemos mañana martes. No te cases ni te embarques ni de tu suegra te apartes, mi chica. Las suegras son un amor. Yo amo mucho a mi suegra. Chau. 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 de semana, oigan, como ustedes pueden darse cuenta, ya me llevé todo durante la semana, ya solamente me quedan estos dos, que es el colchón y la base que es el de mi hermano, que me voy a llevar mañana sábado en la camioneta de mi papá, porque está más grande y ahí cabe, y me queda este mueble, que es por el que vengo ahorita, no más que ese mueble está muy pesado, así que creo que voy a tener que meter la camioneta para acá si es que se puede meter, porque la verdad, no sé si pueda, si cabe, bueno, si cabe, de que puedo, puedo, de que si cabe aquí en el puerto, no es lo que no sé pues la voy a hacer lo más para acá que pueda, con la cajuela para atrás para, no va a tardar porque si está muy pesado y no quiero lastimarme y es lo que voy a hacer mi gente, ahorita pues dije, pues voy a pasar como lo están haciendo toda la semana, antes de irme trabajo paso y me llevo las cosas de poco a poco y miren ya está completamente vacío, ya solamente quedan estos dos y este gabinete y ya, ya pues ya que soy, estamos aquí a 26, no, ya ya para miércoles, tengo que entregar el storage completamente vacío, mañana vengo y junto a esos trapos ya para que no los echo la basura y ya mi gente, se acabó esta esta historia de vida esta etapa de mi vida y pues, mucha gente se va a estar preguntando por qué estoy haciendo esta decisión, por qué me llevé dos muebles para la casa de mis papás por qué digo que ya no voy a regresar para acá porque así es mi gente, ya lo veo muy difícil que vuelva a vivir independiente por muchas situaciones que están pasando mi gente y pues creo que este no es el momento para independizarme por eso estoy tomando esa decisión mi gente ya que es algo que Dios quiera y ya pues yo pienso que ya yo pienso que ya en un futuro si me salgo de la casa de mis papás pues ya me voy a salir casado casado para vivir en solo yo pienso que ya no porque pues para qué mi gente uno ya está ya está grande mi hermano ya tiene casi 30 años mi hermano ya tiene casi 30 años en si tiene que casar a huevos si tiene que casar tiene que tener hijos o sea para independizarme otra vez con mi hermano como que no nomás para vivir un año dos años pues no porque ustedes saben la D de la vida cuan es uno se tiene que casar tiene que tener hijos y pues mi hermano lo tiene que hacer ya va para los 30 mi hermana también ya casi llega a los 30 yo también ya casi llevo a los 30 y pues todos nos tenemos que casar tener hijos bueno yo no voy a tener hijos porque pues no puedo ustedes saben por qué obvias las razones de por qué no voy a tener hijos de que me case la veo muy difícil porque pues sí a ti que eres mujer tu esposo te engaña imagínate a mí hombre mis chicas y mis chicos vedos por eso no sé pero pues saben qué pasa mi gente saben qué pasa además de que yo soy muy exigente muy muy exigente porque yo no creo andan con mamaditas de que nomás un año unos meses te llegas vuelves no para mí es que matrimonio es para toda la vida esos son mis pensamientos por eso yo creo por eso estoy solo mi gente por eso estoy solo porque soy muy exigente con ese tipo de temas yo pongo mis cartas sobre la mesa estas son las opciones aceptas no bye y así es mi gente así es pero bueno no hablamos de cosas tristes cosas matrimoniales en estos momentos en esta fresca mañana y pues si me ven no me ven con muchas emociones porque me siento muy cansado la verdad me siento diferente siento que no soy la misma persona que antes porque pues están pasando muchas cosas que me tienen con estrés preocupaciones este último mes la verdad es algo de muy mal humor casi todo el mes me ha pasado enojado no sé por qué no me siento feliz no siento nada no es depresión ni nada la gente loca no más tiene depresión pues yo me siento con ese como con enojo amargura ¿por qué? no lo sé mi gente pero bueno vamos a a subir ese mueble de la camioneta ni una vez me la me con enojo y con me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.